En entrevista con la doctora María Antonieta Chagoya Méndez, indicó sentirse muy agradecida, pues pese a ser una mujer llena de trabajo, cuenta con una gran familia que la apoya incondicionalmente. Habiendo logrado yo esto en la vida, volteo la cara y me doy cuenta que Dios me ha dado mucho. Me dio una familia preciosa con tres hijos, tres hijos que hablan, caminan, ven y me doy cuenta que hay cantidad de seres que no tienen eso. En este sentido Chagoya Méndez puntualizó que para lograr un cambio genuino en nuestro estado, es fundamental que cada persona cambie particularmente, pues la responsabilidad de aportar un granito de arena es la tarea de cada uno y no del gobierno en turno. Fíjate que yo siento que tiene que haber más conciencia en la población. Mientras la población, mientras los oaxaqueños, no queramos a Oaxaca, mientras a los oaxaqueños nos pasen los problemas de lado y no volteemos a ver los problemas y a tratar de aportar algo, no se va a solucionar. Con mucha lástima vemos que nos protestan 20, 30 personas y que nos cierran toda la ciudad 20 o 30 personas. Con imágenes de Adriana Cervantes para Síntesis Televisión, Los Palacios.